...de marquista internacional, porque los cuidados sostienen la sociedad y el sistema productivo y deben ser valorados y reconocidos por el lugar de procedencia. Porque cada uno cambiamos el mundo. ...de la clase trabajadora... ...que el poder de marquista, la vida, la historia, la libertad... ¡Aquí se ve, con feminismo, se alegue en pie! ¡Aquí se ve, con feminismo, se alegue en pie! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, raro, pero! Gracias por ver el video. 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 ¡Feminismo para diante, machismo para atrás! 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 ¡Feminismo para diante!